Bueno, buenas a todos. Esta vez voy a dar un poco la opinión de algo que estoy probando y ha sido pues la primera impresión y tal. Bueno, voy a hablar de lo que es una comunidad que hace o organiza competiciones online con el soporte de RaceRoom. Es una liga brasileña y bueno, lleva un sistema de licencias y de puntuación. Estoy todavía comprendiendo cómo va, pero bueno, el concepto como siempre es fácil de digerir. Aunque bueno, ya digo que es igual demasiado pronto para sacar conclusiones, pero bueno, opiniones o una valoración de las primeras tomas de contacto pues pueden servir. Como he dicho, pues estoy hablando de RaceRoomers.com y bueno, tiene una serie de campeonatos que la verdad están bien porque son fechas con espacio, que te da tiempo pues a tener tu otra forma de entrenar o de otras competiciones y bueno, está bastante bien en ese aspecto. Por ejemplo, en esta temporada tenemos, bueno, pues cosas interesantes, ¿no? Lo que más me gusta así de sopetón es que no está atiborrado de competiciones, vamos. O sea, se dedican a lo que se dedican. Una base buena veo lo que es las licencias. Un sistema de licencias que va en función con los kilómetros que tienes en tu, en tu, ahí lo diré, acumulados en el RaceRoom, todos kilómetros totales, entonces ellos convierten a más kilómetros, pues mejor licencia. Ahí todavía no tengo las cosas muy muy claras porque, bueno, se supone que cuanto más kilómetros tienes, pues más limpio eres y te gusta más pilotar. Pero ahí tengo mis dudas. Mis dudas, pues cosas que he visto solo en la primera carrera. Pero bueno, a lo que iba, que hay diferentes selecciones de competiciones según licencias. Estamos viendo que hay de pro, A, B, C, D, rookie. Entonces, siendo rookie, por ejemplo, yo me he registrado hace nada, o sea, una semana, no sé cuánto habrá pasado. Y soy rookie. Tengo pocos kilómetros en RaceRoom y soy rookie y valen acumulando los kilómetros. Mira, si vamos a lo que es ayuda, vamos a ver. Buscamos las licencias, nos dicen de qué se compone más o menos para que veamos. Por cada 150 kilómetros es un punto. O sea, y aquí vemos ya hasta para llegar a pro que tienes que tener más de 2.500 puntos, pues eso lo multiplicas por 150 y te da los kilómetros que tienes que hacer en RaceRoom. Y bueno, aparte del tema de licencias que veo lo más interesante, como en todo, la licencia del rookie pues es lo que es. Y nos vamos a encontrar, y me he encontrado en la primera carrera, pues cosas que desmotivan. Desmotivan. Es como en Air Racing lo que es la Mazda Cup, que al principio acabas desesperado. Bueno, yo quería probar a ver cómo en otro país, porque esto la mayoría son brasileiros, cómo funcionan. Y bueno, la primera reacción, o sea, estoy hablando de ayer, que fue la carrera, pues salí y dije, joder, esto es un desbarajuste. Porque he pasado de siempre. Pasadas de frenada, no importa nada si te doy, y esto como siempre, pues en la parte... No me acuerdo qué puesto salí, sí, pero la parte de atrás, vamos. Pues qué quieres que os diga. Pero otra cosa que me gustó antes que se me pase es la forma de poder entrar. Y iba, según Crono, se dieron una desclasificación, entré de puro churro. Con lo cual, se supone que todos los que están por encima tuyo, pues son más limpios. Pero bueno, ese concepto lo tenemos que quitar de la cabeza, porque una carrera no es una vuelta rápida. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, ando aquí del NSU International School. Hablaremos del coche este NSU que me ha parecido súper interesante. Y la historia, yo lo conozco por la marca de motos. Pero bueno, ya he estado leyendo cosas del NSU, y la verdad es interesante y, bueno, pues dedicaré algún vídeo a lo que es este tipo de coches y toda su historia de la fábrica. Interesante. Muy interesante. Bueno, entramos a la primera ronda. Y aquí vemos el sistema de puntuación de lo que es la carrera. Me gusta porque no hay mucho escalón, aunque me imagino que no fallarán. Te lo divide también en lo que es las licencias. O sea, que en esta categoría nos hemos mezclado con licencias superiores. Y una cosa que no tengo clara, o no tuve clara antes de inscribirme, es que yo pensaba que solo iban a correr los de licencia rookie y D. No, pero parece ser que los de C también corren. Bueno, yo eso no lo tenía claro. Y no sé si será así también, o sea que... Como veis, 24 inscritos. Creo que la parrilla era de 30, 30 o 32. Espera, vamos a mirarlo aquí. Y aquí veremos... Si quiere cargar esto. Sí, la parrilla era de 29. Y luego vemos lo de siempre, ¿no? Pues toda esta gente que o no se ha clasificado o se ha retirado de lo que es la competición. Es una cosa que también me ha gustado. Que tienes que confirmar la asistencia y también tienes otro apartado para, si estás apuntado, quitarte y dejar la plaza. Pero esto tienes que esperar al último momento y también es una cuestión, pues, no sé, un poco de ética. Porque ya digo que yo estaba, creo que estaba el 27 o el 28 para entrar con el tiempo. Y claro, si tienes que esperar hasta última hora, si puedes correr o no. Bueno, no última hora, eh. Son unas horas de... Creo que es el día anterior o unas cuantas horas antes. Pero bueno, que así es una putada si andas por este... Por este hilito para quedarte fuera. Bueno, y al final quedo así. 29 pilotos. Y no sé cuánto acabaron, pero bueno... 24. Ya digo. 24 y todos estos descalificados. Es un caos. Bueno, y vemos también que hay licencias D. O sea, hay que decir que... Sabemos que las licencias al principio, lo que es rookie, pues... Con los dedos de la mano no podemos contar gente que... Que pilota. No va a jugar en un arcade. Pero bueno, esa es la primera impresión que me dio. Por supuesto que voy a acabar la liga esta. Porque las valoraciones hay que tenerlas cuando... Cuando se acabe. Y valorar, oye, pues... Ha sido interesante o no. La verdad... Me divertí. Había partes de la carrera que... Que me divertí. O sea, que... Eso no nos vamos a engañar. Pero otras también, pues como siempre, pues... Te saca un poco de quince y digo... Ojo, estás aquí corriendo con todo el cuidado del mundo. De no fastidiar a nadie. Y a ti te están poniendo a caldo. Pero bueno. Como ya he dicho. En ese aspecto no hay ninguna diferencia con otro simulador, ¿eh? O sea, y hablo de Erasing. Que todos lo tenemos como... Como el dios de la simulación. De la competición, perdón. Y para salvar esa barrera hay que quitarse... Pues lo de siempre. De en medio a... A gente que no está dispuesta a respetar. Y que no lo importante... Lo importante de todo no es ganar a toda costa. Ni como sea. Hay que también respetar y disfrutar pilotando. Así que nada. Esta es... Esta es la... El pequeño resumen, ¿no? Resumen o opinión. Que no quiero decir que... Me haya llevado un... Un chasco, vamos, ¿no? Las competiciones así. Hay toques y demás. Pero bueno. Sí que la primera impresión que me dio es... De un desabrajuste total. Como en todos, ¿eh? O sea... La primera vez que entré a Erasing me pasó lo mismo. Intenta respetar. Y quizás... Ahora ahí voy. Quizás mi puesto de estar siempre entre medio de la tabla es por esa cautela. Porque estoy seguro, por ejemplo, en esta carrera... Dos o tres puestos que me pasaron en las últimas vueltas seguro que podía haber recuperado. Pero bueno. Que no voy a ningún lado sumando dos o tres más posiciones. Pero bueno. Eso ya es otro... Otro tema. El tener cuidado o no. Bueno. Cada uno simula o hace... O compite como puede o quiere. Y nada. Os aconsejo... Si os interesa esta comunidad... Os aconsejo ver un vídeo de Aitor Trujillo. Que por él lo conocí. Vamos. Viendo su vídeo. Me di de alta. Y bueno. Pues ya he dicho que... Seguiré con la competición. No sé hasta que... Tenemos hasta julio. Ya la próxima es el 21 de mayo. Por eso quiere decir que hay espacio para dedicarle un tiempo. Y bueno. Marcas el tiempo lo que es en Reef Room. Y... Como tu cuenta se asocia con Reef Room. Te lo marca directamente aquí. Para clasificar. O sea que nada. Bueno. Seguiremos. Y... Al fin de la... De lo que es la temporada o... O de la competición. Pues sacaré mis conclusiones finales de lo que es... Estas competiciones de comunidades... Entre comillas privadas. ¿No? Y organizadas así. Y veremos si este sistema de licencias... Pues... ¿Merece la pena? ¿O no? Ya digo que... Creo que hay que penalizar más... Los toques. No sé cómo el tema de licencias... Cómo... Se podrá quitar. Porque claro. Si vas sumando kilómetros y kilómetros... Y solo es por sumar. Ya digo que... No tiene mucho sentido. Porque hay gente que tiene... Eh... 100.000 kilómetros... Y sigue siendo igual de basta. Pero bueno. Eso... Eso ya... Ya digo que es otro tema. Pues nada. Espero que... Que os guste el vídeo. Y si queréis ver algún vídeo de... Race Room... Pues... Subiré... Alguna carrera... O... Algunos resúmenes. Un saludo.